Hola señores, buenas tardes, hoy lunes vamos a quitar lo que es la electrónica del Peugeot 206 S, del GTI, vaya que es prácticamente igual. Esta electrónica la vamos a quitar, la vamos a mandar a hacerle unos retobillos y entonces pues ya que la voy a desmontar pues grabó más o menos cómo se quita. Una llave 10 de vaso, el tornillo que tenemos aquí, ahí si se aprecia, lo aflojamos, espérate que con una mano es complicado, con una mano es complicado, ese lo aflojamos, ya está flojo y este también lo aflojamos, se me va la luz, perdonad, y este también lo aflojamos y lo quitamos, ya está flojo y lo quitamos también, este todo, quitamos esta, para que salga el soporte de la EQ, y ya sale, tiramos para arriba de ella y la sacamos, como estáis corriendo, y ahora vamos a quitar este de aquí también, vamos a quitar, que es una llave de 10, ahora la expujamos, quitamos la tuerca, quitamos la tuerca, quitamos la tuerca, y ya tenemos lo que es la EQ, y ahora de aquí, tenemos que quitar los cliestos, con mucho cuidado de no romperlos, sacamos uno, sacamos otro, vale, está madurillo, pero es que con una mano me cuesta trabajo, pero a ver, a ver si puedo, ahora, sacamos el siguiente, y sacamos el último, con una mano me cuesta trabajo, pero bueno, no me queda otro, hasta que no busque un trípode, es lo que hay, ya está fuera, bueno, pues la EQ ya la tenemos, vale, ya la tenemos fuera, vale, y nada, lista para mandar, y estos cables, pues, pues nada, nos vamos a poner aquí, esto lleva toda su posición, uno más chico, otro más medio, y otro más grande, vale, uno más chico, grande, vale, y listo, ya solamente, pues vamos a dejar la chapa esta aquí, aquí guardada, y listo, y ya, pues, mandamos la EQ, vale, ya pondré un vídeo desmontaje, esto es muy fácil, vaya, esto no tiene misterio, pero bueno, ya que la he desmontado, pues quería hacer un vídeo, venga, un saludo.